de escuchar al personaje que durante más de 12 años intentó ser gobernador, pero que en el Inter pudo desarrollar una labor legislativa y que de alguna manera cambió completamente su postura porque vimos a un Esteban Villegas más maduro. También vamos a escuchar su discurso, Ángel. Adelante, vamos al interior de este Centro Cultural y de Convención Bicentenario para escuchar el mensaje, las primeras palabras del gobernador, ahora ya gobernador, Esteban Villegas Villarreal. Escuchemos. Buenos días, buenos días a todas, a todos. Gracias por estar aquí. Y déjenme darle gracias primero a Dios, a la vida, por darnos esta gran oportunidad. Gracias, Durango. Hoy es uno de los días más importantes de mi vida. Me honra la confianza que miles de duranguenses depositaron en mí para llevar la responsabilidad más alta que cualquier servidor público puede tener, encabezar el gobierno de nuestro Estado durante los próximos seis años. Acepto esta distinción con humildad, compromiso y seriedad. A partir de este momento haré que se sientan orgullosos de la decisión que ustedes tomaron para que el día de mañana, con acciones, con hechos, con trabajo duro y resultados, pueda seguir caminando, recorriendo las calles en cada rincón de mi Estado, mirando de frente, con el prestigio de los apellidos de mis padres y el legado de honor, amor y valentía que de la mano con mi esposa pretendo seguir inculcando a mis hijos. Y por supuesto, con el enorme esfuerzo de nuestros equipos en cada rincón del territorio durante todos estos años. Ustedes me han otorgado el más alto honor que un duranguense puede tener. Voy a corresponder con todo lo que esté en mis posibilidades, mi tiempo, mi esfuerzo, mi entrega y mi pasión por Durango, para ser digno de este cargo. Muchas gracias a las y los duranguenses, porque ustedes ponen y ustedes quitan. Nuestra tierra es de los duranguenses. Y juntos vamos a entrarle con todo para sacar a este bendito suelo adelante y nunca más dejarlo caer. Mi gobierno será un gobierno de respeto, un gobierno que vea, escuche y atienda de cerca, que corresponda al trabajo duro, sensible, humano, responsable y que nunca olvidará lo verdaderamente importante. Lo fundamental, el pilar que sostiene al Estado y que permanecerá al final de este y de todos los sexenios su más grande valor, porque Durango es el valor de nuestra gente. Valor es levantarse muy temprano para trabajar, para luchar todos los días y llevar un plato de comida a la mesa. Valor es salvar vidas, arriesgar la propia y aferrarse con amor a una vocación jurada de servicio. Por eso, desde aquí les reitero mi respeto y agradecimiento a todas y todos los trabajadores del sector salud. Mucha gente me ha preguntado cómo es que llegamos hasta aquí. Y es que basta con recorrer cada municipio, cada ciudad, cada pequeño poblado para tener la respuesta. Lo hicimos con el apoyo de todas y de todos. Porque nada sería posible sin el enorme orgullo de ser de aquí, de esta tierra, de haber nacido duranguense. La respuesta está en nuestra historia, en nuestra formación, en nuestro coraje, determinación y valentía. Está en el corazón de generaciones enteras, de personas buenas, de valores, de sueños y esperanzas, del curtido, de cada batalla, de cada reto, de cada sonrisa al amanecer, esperando un futuro más luminoso, con paz, armonía y prosperidad. Hoy, frente a mi tierra, ante la gente hermosa de mi querido Durango, pero también frente a todo México, vuelvo a empeñar mi palabra. Y lo hago con total responsabilidad para darlo todo desde hoy. Con esta histórica oportunidad de lograr el gobierno más social que hayamos tenido en Durango y que en seis años ustedes puedan regresarme ese compromiso con mi palabra intacta y con la confianza de todos los duranguenses. Y estoy listo y dispuesto a trabajar por cada familia de nuestra tierra. Estoy listo a colaborar con el presidente Andrés Manuel López Obrador y con todo su equipo de trabajo, con todos los alcaldes y alcaldesas, con las entidades vecinas, con las de toda la federación, con los legisladores locales, federales, senadores, con todos los partidos. El paso del tiempo pondrá las cosas en su lugar, pero de una cosa estoy seguro. Cada día dejaremos lo mejor de nosotros en esta tarea. Haremos que Durango se sienta orgulloso de esta administración. Me impulsa el valor de nuestra gente. Me compromete el presente y el futuro de Durango. Me mueve el valor por nuestros municipios, el valor por nuestras regiones. Me mueve el valor por nuestro lugar en la historia en este país. El valor de nuestras familias, de nuestros hijos, por su futuro. Me mueve el valor por enormes victorias para nuestra tierra. Me mueve el valor de Durango. Me mueve el valor por México y por nuestra gente. Y por ellos, ¡que viva Durango! ¡Que viva Durango! ¡Que viva México! Bien, acaba de escuchar usted parte del discurso de Esteban Villegas y de los actores que desfilaron sobre este acto protocolario que se antojó sobrio debido a el Estado que guardan primeramente las finanzas y después los ánimos en el Estado. El sector magisterial severamente molesto por un adeudo que tienen con ellos y pues no era para menos el hecho de hacer todo de una manera más simple y sobrio, Marcelo. Así es. Y bueno, así llegamos al final de esta transmisión. Evidentemente que este es apenas el arranque de un periodo gubernamental que estará bajo la lupa, sobre todo por los temas de renovación gubernamental que se vienen al Estado de Coahuila y al Estado de México. Este es el ensayo y sobre este tipo de ensayo se van a tomar decisiones importantes en el 2023.